Profundo, entre estas paredes, espera un poderoso negromante. Él controla a las criaturas del reino sin nombre. El negromante tiene el poder de levantar a los muertos. Debemos destruirle antes de que el Archelayer tenga ese poder entre sus pequeñas y malvadas manos. Y solo quedamos nosotros para evitarlo. Muy buenas chicos y bienvenidos. Estamos en un nuevo vídeo aquí en Minecraft Dungeons. Estáis viendo un gameplay que grabé durante Gamescom. Ya sabéis que en ese día también hice un directo que por cierto lo tendréis en la descripción de este mismo vídeo. Y también en el primer comentario fijado. Voy a hacer un pequeño speedrun en el que voy a enseñar el boss final del nivel demo de demostración del juego antes de que salga. Que por cierto faltan aún bastantes meses, casi medio año para que este juego por fin vea la luz. Y además también vamos a pararnos a mirar bloques, mecánicas, etcétera que no pudimos hacer en el anterior. Porque ya sabéis que tenemos un tiempo límite, son 20 minutos para completar este nivel. Y bueno pues aquí como estáis viendo tenemos las distintas armas que se pueden llegar a utilizar ¿vale? Con una de las clases de jugador y sabéis que son 4 clases distintas. Y además también todas las armas y las armaduras se pueden encantar. En este caso y al contrario que en el vídeo anterior voy a meterle otros encantamientos diferentes como gravedad y veneno. Porque de esta manera a los monstruos vamos a atraerlos, los vamos a agrupar en el mismo sitio. Y además también los vamos a envenenar. Por lo tanto podremos acabar con ellos mucho más rápidamente. Vamos a fijarnos sobre todo aparte de en el gameplay que sí que es verdad que es una pasada. Y que está muy muy guapo este juego la verdad ¿eh? Pero sobre todo lo que quiero que miréis chicos y que os fijéis muy bien es en los bloques. En los cofres que están enterrados que nos vamos dejando atrás. En las hogueras, etcétera. Y además el árbol, esa palmera chavales, esa palmera. Bueno, como sea tengo que deciros buenas y malas noticias. Lo primero, está confirmado por el desarrollador principal que estaba conmigo cuando yo estuve grabando este juego justamente en Gamescom. Que las skins de Minecraft no serán exportables a este juego. Tampoco las del Marketplace. Es decir, si tenéis skins compradas en el Marketplace tampoco. Es un juego completamente separado. Lo de las skins está completamente separado también. Y es algo que a mí me hubiera encantado que estuviese. Pero ya me comentaron pues que habían pensado que no lo fuera. Que fuera completamente una experiencia distinta. Y que no estuviera unida al universo de Minecraft. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al igual que Minecraft Story Mode. Este juego no es canon de Minecraft. ¿Vale chicos? A ver, es un juego. Es un juego y será todo lo canon que vosotros queráis que sea. Porque al final es como vosotros lo vayáis a disfrutar más, ¿no? Pero sí que es verdad que no es una historia que sea oficial de Minecraft. Sino que es una historia que han inventado para este juego. Y que no tiene nada que ver con el juego de Minecraft en sí. ¿Sabéis que el juego de Minecraft tiene una historia? Pero tiene una historia que es cuando matas al dragón. Te cuenta ahí unas cuantas tonterías. Bueno, tonterías. Ya me entendéis, ¿no? Pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y que obviamente no tiene nada que ver con esto tampoco. ¿Vale? Ni el dragón, ni nada. Tiene que ver con este otro nuevo juego que estamos jugando ahora mismo. Por lo tanto, va a ser una experiencia única. Con temática de Minecraft. Pero como veis con jugabilidad de juegos tipo como Diablo. Que a mí por ejemplo me encantaba. Diablo 1, Diablo 2. Diablo 3 sí que no lo llegué a jugar nunca por falta de tiempo. Y bueno, igual también un poco de ganas. Porque mira que he tenido tiempo para poder llegar a jugarlo. Pero siempre me ha encantado este tipo de modos. ¿Vale? Y bueno, sí que ahí por ejemplo a la izquierda. Nos hemos dejado esa puerta. Que en fin, esa puerta es un objetivo opcional. Que podríamos ir por ahí. Si no tuviéramos un tiempo límite como en esta demo. Podríamos ir para vencer a unos cuantos enemigos. Y conseguir un botín extra. ¿Vale? En armas y armaduras, etc. Además también, pues aquí tenéis enemigos clásicos. Como el Enderman. Que tiene una mecánica de ataque muy diferente a la que tiene en Minecraft original. Como veis, te ataca una vez. Y después, pues bueno, le puedes pegar lo que tiene tiempo. Hasta que se vuelve a teletransportar. Y así hasta que, pues, termina muriendo. O termina matando a ti. Que también puede ser, ¿no? En fin, chicos. Como veis, los monstruos de Minecraft están. Pero cambian la forma de ataque también. Y además hay algunos que se vuelven especiales. Con otros colores y demás. Y además también tenemos algunos extra. Como este hechicero que tenemos por ahí. Que además me di cuenta tarde. ¿Vale? Pero hay que ganárselo el primero. Porque el hechicero esqueleto este que hemos visto invoca más esqueletos. Esta barrera que hemos creado, chicos. Sirve para que los proyectiles, tanto maicos como, pues, físicos. Las flechas no nos lleguen a dar dentro de esa barrera protectora. ¿Vale? O sea que si estamos ahí y vamos mal de vida. Chocará contra la barrera y no nos atacará. Pero bueno. En fin. Como veis, hay diferentes formas de atacar. Tenemos las cuchillas. O la espada que tengamos. O una lanza. Hay un montón de armas que no están en Minecraft. Puede que estén en algún momento. Puede ser. ¿Vale? Pero por defecto, nada de lo que vamos a ver aquí tiene por qué exportarse directamente al juego original. ¿Vale? Como estáis viendo, el mago este, el hechicero este que estábamos viendo, va invocando esqueletos, zombies. Más bien zombies, creo que más que esqueletos, ¿no? Pero bueno. Que vamos a encontrarnos un montón de bichos por aquí. Me veréis también esquivando un montón y haciendo un montón de cosas a punto de morir también. Pero que lo importante es ver el final, es ver el enemigo final de este nivel. Así que vamos a saltar todo esto y vamos allá. Ok, chicos. Hemos llegado justo a la parte donde tenemos que, bueno, primero invocar al negromante. Que ahora veréis cómo se hace. Y después también acabar con él. En la demo es mucho más fácil de lo que será en el juego original. Por dos razones. Una, es una demo. Y la gente querrá ver qué es lo que pasa después. Y además tenemos un tiempo límite también. ¿No? Pero va a ser mucho más duro. Y esto sí que me lo han comentado los propios creadores del juego. ¿Vale? Así que, bueno. Como veis, tenemos aquí una primera oleada de esqueletos. Yo los he dejado con mi perro mientras le metí también flechazos. Que además también aprendí durante este gameplay. Este segundo gameplay. El tema de que hay recargas. Y después podemos meterle otro flechazo guapo y demás. Y que tenemos este negromante. Que en principio no tiene tanta, tanta vida. De hecho, le podemos hacer mucho, mucho daño. Cada vez que reaparece y se le transporta. Y bueno. Como además también este jugador usa a su perro como ayuda. Que además va invocándolo continuamente. Conforme se va recargando. Podemos volver a utilizarlo. Pues también es mucho más fácil cargarse a los enemigos. ¿Vale? Como veis, le hemos quitado la mitad de la vida en nada de tiempo. Y en nada más. Pues también terminaré acabando con él. Una vez que acabamos con él. Ya no invoca ninguno más. Los que ya están siguen estando. Pero bueno. Nos los cargamos rápido. Hay algún fantasma también. Bueno. Yo lo llamo fantasma. No sé exactamente qué es lo que será. Porque también es un monstruo que no aparece directamente en Minecraft. Aunque se parece a los que invoca el Vindicator. Creo que se llama. Como sea chicos. Este es el combate. Como veis tampoco hay nada del otro mundo. Tenemos un montón de combate que es mucho más fuerte. Al haber mucho más enemigos. Por ejemplo en este. Que en el otro que habíamos hecho antes. ¿Vale? Pero bueno. Al tener también buenos encantamientos en las armas y la armadura. Y todo eso. Los combates. A ver. Se pueden hacer complejados. Pero tampoco tanto. ¿Vale? Como estáis viendo. Ahí no nos está costando demasiado. Aunque bueno. Como veis. Al disparar muchas flechas. Que esto tampoco lo hemos visto antes. O muchos proyectiles mágicos también incluido. También puede ser. Que nos destruyan el escudo. ¿No? Ese escudo que habíamos creado. Para que las flechas y los proyectiles mágicos no nos den. Como sea. No es obligatorio enfrentarse a ningún enemigo. Podemos saltarlos. Pero claro. Al saltarlos. Tampoco subiremos de nivel. Cuidadín ahí. ¿Eh? Cuidadín. Porque ahí si no subimos de nivel. Lo podemos pasar muy mal. En los siguientes puntos. Eh. Y bueno. Pues no hay mucho más que decir. Respecto a este gameplay. Aquí vais a ver como esto. Pues lo acabo enseguida. Y dice pues. Fin de la demo. Y poco más. Pero quiero que volvamos atrás. Después de esto. Y veamos cosas que nos hemos aguantado hasta este momento. Oye. Sin dejar de lado. Esta pedazo de screenshot. ¿Eh? Que esto mola muchísimo. Además es una pantalla de carga. Pero que también desvela un poco. Los monstruos que nos vamos a encontrar. Como sea chicos. Esta es la pantalla principal. Del juego. ¿Vale? Donde. A ver. Tampoco es que se pueda ver mucho. Pero si quiero desvelar un poquito. Pues como es el paisaje. O como debería ser el paisaje. Aunque realmente. Es un screenshot. Básicamente de Minecraft. Que realmente después en el juego. No nos vamos a encontrar. Lo mismo ¿no? Y esta pantalla de carga. Lo mismo. Quería pasar por aquí. Para que veáis que monedas de oro. Aunque las monedas de oro. Realmente no nos sirven para nada. Sino que son las esmeraldas. Así que el oro. Pues se queda ahí. Bueno. De primeras. ¿Eh? De primeras. Y como puntos finales. Lo de la dinamita. Que ya lo enseñé en el directo anterior. Pero quería volver a mostrarlo. Al menos aquí. Para la gente que no ha visto en el directo. Que así es como funciona. Como estáis viendo. La tenemos en la cabeza. La soltamos. Y al rato explota. No necesitamos un bechero ni nada. Para que. Para que funcione ¿no? Yo recomendaría utilizarlo. Cuando haya muchos enemigos. Mientras te la guardas. Y además también. Si tuviéramos varias a la ver. Podríamos tirarlas todas juntas. Haciendo una explosión mucho más grande. ¿Vale? Esto. Las pociones que podemos llegar a encontrar. Durante el juego. También comida que nos va a regenerar. Pero no inmediatamente. Sino con el tiempo. Dándonos regeneración. ¿Vale? Y creo que poco más. Ya realmente. Mucho más que no haya enseñado. En el directo anterior. No hay. Así que si queréis. Ver el directo anterior. Donde lo estuve probando. En directo. Y donde también estuve hablando. Directamente. Con el jefe. De los desarrolladores. Del juego. Pues directamente. Lo único que tenéis que hacer. Es iros a ese link. Que dejo en la descripción. En el comentario fijado. Así veréis. Pues un poco más. De Minecraft Dungeons. Que justo lo he probado. Muchos meses antes. De que el juego salga. Y que ha sido un honor para mí. Y de nuevo. Vuelvo a dar las gracias. A Microsoft. A Xbox. A Mojang. Porque estaban todos juntos. En el mismo lobby. ¿No? Allí en Gamescom. Y que todos ellos. Juntos. Me dejaron probar esto. Me dejaron streamearlo. No solo grabarlo. Sino hacerlo directamente. En directo. Aunque sí que es verdad. Que fue muy tempranito. Aunque claro. No se te puede pedir tampoco. Mucho más a todo esto. He podido probar un juego. Muchos meses antes de su salida. Y además. Me ha encantado. Chicos. Si vosotros queréis ver más Minecraft Dungeons. Dadle muchos likes. Y muchos favoritos. No os puedo decir. Que os vayan a subir más Minecraft Dungeons. Hasta la fecha de salida. O hasta poco antes. Que igual. Quizás poco antes puede. Pero hasta la fecha de salida. Probablemente no. Igualmente. Si se puede. Lo haré. Pero siempre y cuando. Depende de vuestros likes. ¿Vale? Depende de vuestro apoyo. Así que quiero ver. Muchas manitas. Arribas. En este vídeo. Y nada más. Lo dejo por aquí. Mirados en directo. Por favor. Que tenéis que ver. Lo que está muy guapo. Y nada más. Un beso a todo el mundo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.